Y claro, cada vez hay menos viajes, esto es a través de una aplicación, no hay operadores que estén trabajando, es menos personal y con ello abaratan costos, pero lo cierto es que la competencia también se genera con gran dificultad para taxistas o remiseros que trabajen en la formalidad. Han solicitado o están convocando a choferes a través de redes sociales y correos electrónicos, pero vamos a ver qué opina la calle sobre este tema, sobre esta polémica. Estamos allí con Facundo, con toda la información Facundo te escuchamos. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y buenas noches para todos. Y claro, como lo venimos repasando, los taxistas han encendido las luces de alarma ante la posibilidad de que desembarque Uber en la ciudad de Paraná. Por eso la idea es un poco charlar con la gente, con los usuarios, a ver qué es lo que opinan sobre esta posibilidad hoy. Hace un par de horas las cuatro entidades que nuclean a los taxis en la ciudad se han reunido en asamblea en la plaza Mujeres Centrarianas para tratar y para abordar este tema. Mientras esperamos que llegue algún transeúnte, hace unos días la empresa Uber lanzó una suerte de convocatoria a través de las redes y a través de correos electrónicos para encontrar choferes o conductores. Llegaron al número de 500 solicitudes. Esta información se conoció hace algunos días. Sí, Facundo, también debemos hacer mención que para que funcione un sistema de estas características, tienen que solicitarlo al municipio y obviamente también debe ser regulado por el Consejo Deliberante que es el que regula el transporte dentro de la ciudad. Temas que no se han iniciado, pero habrá que ver si esto finalmente se inicia y qué resultado da. Totalmente. A ver acá, una encuestita al paso en vivo. Maestro, ¿estamos de acuerdo con la posibilidad de que venga Uber a Paraná o no? Sí, la verdad estaría bueno, sí. ¿Conocés el sistema? ¿Lo has usado en otros lugares? Sí, sí, lo he utilizado y sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es la ventaja? Más allá de que por ahí hay algunas cuestiones que plantean. ¿Cuál sería la ventaja, me preguntan en piso, de que exista Uber acá? ¿El costo, el precio, la comodidad? Sí, la comodidad más que nada, porque el precio calculo que va a ser similar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. A ver si tenemos algún testimonio más por acá. Maestro, ¿cómo te va? ¿Te molesta un segundito o no? ¿No? ¿Una encuestita así al paso? ¿No? Bueno, perfecto. A ver por acá, a ver por acá. Acá la chica. La chica me va a contestar, me va a responder. ¿Cómo te va? Encuestita que tiene que ver con la posibilidad de la llegada de Uber a la ciudad. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Y por qué? Sí, porque estuve en Buenos Aires hace poco y me parece fantástico poder tener los datos de los autos en el teléfono. Claro. Más allá de que por ahí los taxistas plantean la suerte de competencia desleal en un punto, ¿no? Teniendo en cuenta que Uber no paga, que ellos afim, no paga profilaxis, no tiene seguro por pasajeros, esos argumentos que ellos esgrimen. Bueno, quizás sería lo que tendría que verse para volver a aplicar, pero no me parece que tenga nada de malo que las cosas crezcan y que tengamos nosotros capaz un poco más de seguridad. También nada te certifica que hoy te subas a un taxi y tengas seguridad. Claro. Es lo mismo, es exactamente lo mismo y poder pedirlo desde tu casa y saber en cuánto llega tiene otro tipo de control. Tema precio, ¿hay mucha diferencia entre tomarte un Uber y tomarte un taxi? Sí, muchísima. Por lo menos en Buenos Aires hay muchísima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Podríamos ir acá, Fer, a la parada de taxis? Es interesante la experiencia, ¿no? Que están mencionando así. Bueno, el hecho de tener todos los datos dentro del teléfono. También vas observando en el mapa cómo es el recorrido y cuándo estás llegando para directamente así bajar o salir de tu casa para tomar este vehículo. Pero por el otro lado, bien lo decías, el marco de seguridad y además que es una aplicación internacional, no tributa, no tiene demasiados empleados, ahí se genera un abaratamiento, pero también una reducción de los puestos de trabajo. Cuando vemos de pensar en el trabajo de otras personas, reducir los trabajos por ahí genera preocupación, ¿no? Maestro, ¿alguna opinión formada en relación a la llegada de Uber? No, 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 no vamos a hacer declaraciones. No, bueno, ahí está entonces. A ver, los trabajadores de los taxis no van a opinar sobre esto. Me parece, obviamente, dándole la posibilidad a que hagan alguna referencia a los quienes encabezan, ¿no? Las entidades que los nuclean. Me parece que también por esa razón se quieren correr un poco del centro de la escena, ¿no? Los trabajadores en sí. Claro. Pero obviamente es de público conocimiento que rechazan, ¿no? La posibilidad de que llegue Uber a la ciudad. Generalmente, Facundo, bueno, no sé si has tenido la experiencia, pero la gente más joven por ahí se anima a utilizar este tipo de servicios. Sí, 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 sí. No es mi caso. No es mi caso. Yo no he tenido la posibilidad de usarlo. Pero sí es cierto lo que vos decís. Porque se manejan mucho más con esta herramienta, ¿no? La aplicación. Están mucho más acostumbrados a contratar servicios e inclusive a hacer compras a través del celular, ¿no? Sí. Lo último, Facundo, es que, bueno, ahí una de las personas decía, bueno, tengo todos los datos en el teléfono del vehículo. Más allá de tener los datos en el teléfono de un vehículo, no da la seguridad. La seguridad pasa por otro lado, pero, bueno, es otro de los argumentos que recién escuchábamos. Entonces, aparentemente, bueno, hay un público afín a este tipo de aplicaciones y habrá que ver cómo repercuten las fuentes laborales de acá, de taxistas y remiseros, que no la están pasando del todo bien. Habrá que esperar, por lo pronto, fuentes oficiales desde la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad. Han dicho que, en concreto, todavía no hay nada. Pero, bueno, está el rumor instalado y es cada vez más fuerte de que esta empresa próximamente podría también llegar a la capital entrerriana, Fernando. La última información nos indica que habría un pedido que debería ser evaluado por el municipio. Esto sería lo último que se conoció por estas horas. Habrá que seguir, obviamente, muy de cerca si se va a tomar ese pedido, se va a analizar y, finalmente, también que harán en el Consejo Deliberante con un proyecto de estas características. Porque ahí también se va a dar una discusión legislativa y política sobre la repercusión que generaría. Veremos, obviamente. Ni hablar. Ni hablar que es así. Y también el hecho de tener que escuchar todas las voces, ¿no? Sin duda. Obviamente, la de los usuarios, pero también de la gente que se sentiría perjudicada por la llegada de esta empresa a la ciudad. Un nuevo conflicto. Facundo, muchas gracias por toda la información. Un gusto, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.